pero amigos aquí un vídeo más de un articulado aquí en la ciudad de neymar que vamos a presenciar aquí va a girar aquí en la tradicional el callejón un saludo para todos los amantes de los vídeos de vehículos articulados pues vamos a ver cómo le va a este conductor el piloto de la 986 cuando se dispone a hacer su giro aquí saliendo del callejón para romparse a tomar la ruta vamos a ver aquí cómo va pues aquí para ser los profesionales del volante pues esto es muy cotidiano no como pueden darse cuenta tiene algo de obstáculos que vamos a ver y tenemos los perros que custodian cuidan a todos los personales mecánicos aquí en la ciudad de neymar pues aquí ya los conductores solidaridad de colegas pues le van a abrir espacio para que el hombre pueda hacer su giro de una manera que se le facilite o mente mente en su país es así como es un giro y son solidarios los colegas pues la idea es que establezcamos un hilo de conversación aquí entre todos de aquí otros por su colega mire así debe ser compañerismo total ahí están abriendo espacio al hombre para que pueda salir con su articulado aquí va saliendo del callejón del callejón el tradicional callejón de los mecánicos aquí en la capital de vida propósito de este callejón encuentran talleres móviles tipos de todos aquí ya se va haciendo entonces aquí empiezas a hacer su su giro bueno parece que no va a bregar en esta oportunidad fueron muy dirigentes muy colaboradores y los colegas entonces pues mire aquí vemos una salida más aquí en la capital de huila de alta facilidad lo hizo normalmente pues aquí viene porque a veces pues no encuentran el espacio adecuado para una angulación pero pues mire aquí ya lo logró aquí el ingeniero de descargue pues haciendo lo propio dando las indicaciones porque ellos ya saben todo este cuento de la angulación esos son unos expertos yo creo que el momento que le suelten un articulado alguno de ellos tengo el caso de uno que entrevisté hace días pues el hombre primero fue ingeniero de descarga ahora pilotea una hermosa articulado llegó procedente de la guajira de manabre propósito si está viendo este vídeo pues esto es aquí en la capital de huila la 986 que bonita no comenten comenten señores dígame cómo es en su ciudad si allá también las calles son congestionadas o no es la idea que establezcamos un hilo de conversación entre todos y tenemos la 986 bueno pues les quería mostrar amigos esto es aquí en la capital de huila ya va a girar aquí por la tradicional plaza de san pedro esta es la plaza de san pedro antiguamente funcionaron los dos era como una especie de terminar todas las empresas tenían su punto de referencia acá pero ya después hace unos 30 años aproximadamente construyeron el terminal de transportes a ella vuelve ya hizo el giro en el rombo y en el redondel de la tradicional plaza de san pedro aquí ya la vemos se dispone a enrubarse bueno amigos pues esto es lo que le quería mostrar las curiosidades del apasionante mundo del transporte bueno amigos pues recuerden que aquí les salvo fue el postor a juárez barucamacho un miembro de la sociedad colombiana de conversadores de colombia miembro activo y egresado de esta hermosa universidad tucubana allá en el bello municipio de timaragüila la tierra de margarita de ascensión por aquí a la señorita del pito bueno amigos no olviden suscribirse a mi canal y darle like darle like señores vean como encuentrense allá en su país también se ven los limones los venden así vean aquí tenemos al limonero el señor de los limones que lo vemos recorriendo la ciudad bueno amigos como me ha ido como va con esa venta hoy hermano aquí lo van a ver de muchas partes del mundo como están las ventas y cuántos años vendiendo limones hermano 27 años y siempre en esa bicicleta o antes lo hacía de otra manera pero 27 años el limonero como se le dice usted el limonero como es su nombre hermano para que lo van a ver aquí don anulfo pues bien déjenlo bien presente don anulfo bueno como esto lo vende mucha parte del mundo cuánto cuesta un paquete de limones como este por ejemplo esto cuánto cuesta aquí dos mil pesos y cuántos limones vienen pues miren amigos esas son las curiosidades que se tejen aquí en colombia amigos pues espero que le vaya muy bien muchas gracias déjenlo bien presente mire el hombre va en su bicicleta ¿qué edad tiene el hombre? tengo 80 70 años vea ahí se la rebusca ¿cierto? vea qué ejemplo para los jóvenes que no les gusta trabajar amigos pues les quería mostrar unas curiosidades aquí en colombia ya saben amigos suscríbanse a mi canal dadle like aquí nos estamos en la tradicional plaza de San Pedro bueno amigos recuerden hasta un próximo vídeo recuerden que les hablo y dadle esa manito arriba se suscribió si no es pues suscríbanse comparten esos vídeos la idea y este es el estímulo para los que hacemos contenido bueno amigos hasta un próximo vídeo chao chao chau chau